Muy buenas tardes tengan todos ustedes, al igual que todos mis vecinos aquí del rancho del Pedregal de arriba, yo doy la bienvenida a nuestro presidente municipal, Goyo Mendoza, que está con nosotros aquí en esta tarde, con ese fin, con ese proyecto tan beneficiario para nosotros de pavimentar esta calle, que va a ser de mucho beneficio para toda esta comunidad. A nombre de esta comunidad del Pedregal de arriba, yo quiero dar las gracias al presidente y a todos los que lo acompañan.